Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pueden sentarse mis hermanos. Hemos tenido tres predicaciones, la primera, sanación como fruto de la misericordia, la segunda, sanación como señal del Reino de Dios, la tercera, sanación como principio, como comienzo de un lenguaje entre Dios y el hombre. Esta cuarta enseñanza, nuevamente vuelve al hecho de la sanación, vamos a hablar de la sanación como un contagio de vida. Casi siempre utilizamos el verbo contagiar o el sustantivo contagio para referirnos a una enfermedad. Decimos, tal persona estuvo en una región de una epidemia y se contagió, el contagio de la malaria, el contagio del SIDA. Pero también hablamos de una alegría contagiosa, también hablamos de un optimismo contagioso. Hay que reconocer que el bien y el mal compiten cada uno a su manera. El mal quiere contagiar y el bien también quiere contagiar. El contagio del mal se nota cuando tú te despiertas y estás de muy buen ánimo, pasa tu trabajo, y te encuentras a una persona que está amargada, una persona que está en muy mala disposición, y el mal genio, el mal humor de esa persona te contagia a ti. Tú empezaste bien el día, pero se te pegó, decimos en Colombia. Se me pegó el mal genio, el mal humor de esa persona. Es decir, me contagió el mal humor de esa persona. Hay personas, hay jóvenes que tienen una muy buena formación en sus hogares, en sus parroquias, en sus colegios. Llegan a la universidad y se encuentran en un ambiente donde todo el mundo vive de otra manera. Hay un ambiente de sensualidad, noviazgo irresponsable, relaciones sexuales irresponsables. Y esta persona, que iba bien educada de su casa, se contagia de esa atmósfera corrupta. Y ese contagio hace que pierda las buenas costumbres que traía de la casa. No hace mucho leí, que según las estadísticas, cerca de una tercera parte de las jóvenes que entran a la universidad en Estados Unidos, una tercera parte de ellas, al salir de la universidad, han cometido por lo menos un aborto. Eso significa que se contagiaron de esa atmósfera homicida. No eran así. Eran muchachas que respetaban su propio cuerpo. Eran muchachas que tenían principios recibidos de su hogar, pero se dejaron contagiar. Así que el mal quiere contagiarnos. Pero hay algo impresionante que encontramos en el Evangelio. Y es que Jesús también quiere contagiar, pero contagiar con el bien. Y uno tiene que hacerse esta pregunta. Si otros son capaces de contagiarme, ¿yo por qué no soy capaz de contagiarlos a ellos? Volvamos al primer ejemplo que dije. Yo me levanté de muy buen humor. Fui a la oficina. Y había una persona que estaba amargada, una persona que estaba de muy mal humor. Y esa persona me contagió de su mal humor. Pero ahora yo puedo hacer la pregunta. ¿Y yo por qué no fui capaz de contagiarlo a él de mi buen humor? ¿Ven? Es una batalla. Si yo no contagio... Esta es la primera frase importante para que la copie Manuel en sus apuntes. Manuel ha estado juicioso. Pero eso es ahora último. Para que apunte ahí, Manuel. Esta frase es muy importante dentro de esta predicación. Si yo no contagio a otros con el bien, ellos me contagiarán con el mal. Es así de sencillo. Si no estamos ganando terreno para Cristo, estamos perdiendo terreno ante el diablo. Así de sencillo. Si no estamos ganando terreno para el Señor, estamos perdiendo terreno para el pecado. Esto no tiene vuelta de hoja. O nos dedicamos a contagiar con el bien, o el mal se adueña de nosotros. Y este es en realidad el fruto más duradero de la sanación que trae Cristo. Cristo no solamente perdonó, sino que enseñó a perdonar. Cristo no solamente sanó, sino que luego envió a sus discípulos para que también curaran a los enfermos. Cristo no solamente enseñó, sino que quiso que esos discípulos, discípulo quiere decir el que ha aprendido. Y hay una cosa muy extraña que sucede con estos tesoros de Dios. Esta frase le puede servir, por ejemplo, a Jorge para que la escriba. La frase dice lo siguiente. Con los tesoros de Dios, solo los conserva el que los gasta. Es al revés de lo que pasa con los tesoros del mundo. En los tesoros del mundo, si yo tengo dinero y lo gasto, se me acabó. Yo heredé de mis abuelos unos terrenos, unas fincas, pero me gasté todo eso, lo vendí, lo gasté, ya no tengo. El que gasta, no tiene, según el mundo. Pero en las cosas de Dios es al revés. La única manera de conservar la fe es gastarla, entregarla, transmitirla. La fe se conserva dándola. Es al revés de lo que pasa en el mundo. En el mundo, para conservar las cosas, hay que retenerlas, no compartirlas. Ese es el lenguaje del mundo. Esta es mi plata. Esa M que no termina nunca. Mi plata. Mía. El mundo quiere retener. En cambio, Cristo entrega, Cristo da. Y en esto se da una cosa muy hermosa, un contraste muy bello, entre la ley de Moisés y el nuevo orden que trae Jesucristo. Yo espero que con mucha atención, tú percibas esta belleza que nos trae Jesús en el Santo Evangelio. Yo creo que el caso típico está en el capítulo primero del Evangelio según San Mateo. Ahí donde nuestro Señor sana a un leproso. Ese pasaje lo llevo escrito en mi corazón, porque tengo conciencia que mis pecados han sido como lepra repugnante, a la que sin embargo el Señor ha podido y puede vencer. ¿Qué decía la ley de Moisés con respecto a la lepra? Decía que nadie podía tocar al leproso. Y para impedir que el leproso fuera tocado por alguna persona si fuera accidentalmente, el leproso debía irse lejos. Debía estar fuera del campamento. Cuando movido por la necesidad o movido por el hambre, el leproso quisiera pedir limosna, tenía que ir haciendo ruido, por ejemplo, con un cacharro, con una lata. Hacer ruido para que la gente supiera que algo estaba pasando. Y tenía que ir gritando por la calle, impuro, 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 para que nadie se le acercara. ¿Te imaginas la tortura que eso signifique? Esa era la condición del leproso. Según la ley de Moisés, el leproso no debía acercarse a nadie. Y según la ley de Moisés, nadie debía acercarse al leproso. ¿Cuál era la razón para esta ley tan estricta, tan dura, que nos puede parecer incluso inhumana? La razón estaba en el contagio. Se creía en aquella época, siglo XIV a.C., siglo XIII a.C. Moisés, se creía que la lepra era contagiosa. Hoy sabemos que eso no necesariamente es así. Y que de hecho, no es fácil contagiarse de la lepra, incluso si uno tratara de cerca a una persona leprosa. Pero esos conocimientos biológicos y médicos no existían en el siglo XIV y en el siglo XIII a.C. Moisés temía por el contagio. Moisés temía el contagio que podía venir de que una persona sana se acercara a una persona leprosa. Porque Moisés pensaba, si la persona que tiene salud se acerca a la persona que tiene lepra, el contagio de la lepra gana, el mal se extiende, el mal es más poderoso que la salud. Por eso, el leproso debe alejarse. Y si tiene que entrar al campamento, debe ir haciendo ruido con una cosa metálica y decir, ¡impuro, impuro! Para que la gente se aleje. El que quiera tener una obra de misericordia, por ejemplo, darle un mendrugo de pan, que lo deje ahí en el suelo, pero que se aparte, porque no se puede tocar al leproso. La razón por la que Moisés puso esa ley tan estricta, ahora la entendemos. Moisés razonaba, iluminado por Dios, de esta manera. En la condición en la que se encuentra el pueblo, no podemos hacer otra cosa, sino, sino, alejar al leproso. Porque el enfermo tiene su enfermedad y el que está saludable tiene su salud. Pero si se acerca el enfermo al que está saludable, la lepra le gana la salud. Con ese contexto, acerquémonos al capítulo primero de San Marcos. Jesús está predicando con esa bendita, con esa divina elocuencia que sólo el Hijo de Dios puede tener. Jesús predica, la gente escucha con verdadera fascinación. Es pan y miel del cielo lo que Jesús les da a través de esa boca. La verdad es que la palabra de Cristo fascinaba tanto a la gente, que se les olvidaba hasta comer. He visto que eso no sucede en Santa Marta. En alguna ocasión estuvieron tres días con Cristo. Y lo único que hacía Cristo era predicarles. Y la gente parecía que se les olvidaba beber, se les olvidaba comer. No les importaba lo que tuvieran que pasar, sólo querían seguir oyéndolo. Cómo serían esos sermones de Jesús, que parecían lo que en realidad eran tesoros del cielo traídos a esta tierra. Jesús está predicando con esa elocuencia, está declarando los misterios del reino de Dios. Y está dibujando poco a poco en la mente de quienes le escuchan fascinados. Está dibujando los rasgos principales de Dios nuestro Padre. Y eso enamora, eso enamora. La gente está fascinada por Jesucristo y escuchan lo que Él está diciendo. Y escuchan sus palabras de amor, y escuchan sus palabras de gracia. Y sencillamente no quieren que eso acabe. Es decir, le pasa lo contrario a muchos católicos en misa, que quieren que eso acabe pronto. Y si quieren conocer ustedes a un pésimo católico, miren al que les está hablando. Porque yo soy testigo de esa manera de pensar. Y tengo que decir, para vergüenza y enmienda de mi corazón, que yo fui uno de esos católicos que buscaba donde estaba la misa más cortica, para salir de eso. ¡Qué vergüenza! Lo digo ante Jesucristo y lo digo ante ustedes. ¡Qué vergüenza! Yo era de esos. De esos que querían que la misa se despachara rápido. Salir de esa misa para que me quedara el resto del día a mí. Porque yo era el rey de mi vida. Porque yo no conocía al rey de reyes. Y el único rey de reyes. Y señor de señores, el Jesucristo que merece un aplauso. ¿Sabe lo que hacía? Este pedazo de vergüenza de católico que soy yo, ¿sabe lo que hacía? Cuando llegaba el momento de la comunión, ¿sabe lo que hacía? Este pedazo de vergüenza. Yo quería, y me duele decirlo, esto lo estoy pronunciando como penitencia, por mi excesivo orgullo y vanidad. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo quería que comulgara poquita gente. Así estaba de mal mi corazón. Para que la comunión fuera rápida y se acabara rápido. Eso. Y eso, ¿sabe qué es? La misa. Imagínese la ignorancia en la que yo vivía. Esa fue mi vida durante mucho tiempo. Una persona indiferente, una persona fría y desagradecida. Pero Dios me tuvo paciencia. Dios me miró con misericordia y dijo, de pronto de este saco de basura sacamos algo bueno. Y al fin salí yo. Donde hay tanto para reparar. Pero ahí voy. La expresión saco de basura no es mía. La expresión saco de basura la utiliza un santo de nuestra iglesia católica, San José María Escrivá. Él habla de eso. Dice, no señor, usted no se le olvide que usted, por usted mismo lo que es, es un saco de basura. Así que hemos sido muy ingratos con el Señor. No sabemos apreciar la Santa Misa. Quiere decir que nosotros no nos parecemos a aquella gente del siglo I. Aquellos que se embelezaban con la palabra de Jesús, hasta el punto de olvidárseles comer y olvidárseles beber. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Que nuestro Señor Jesucristo, después de esa hermosa predicación, terminó de hablar y seguía avanzando. Y en eso llega esta escena que describe el Evangelio según San Marcos en el capítulo I. Primero, un leproso, un leproso se le acercó. Ahí empieza lo extraño de este pasaje. La ley de Moisés prohibía que los leprosos se acercaran a nadie. Pero algo había en el corazón de Jesús. Algo había en la ternura de su mirada. Algo había en la suavidad y sin embargo firmeza de sus palabras. Algo tenía Él. ¿Qué digo yo tenía? Algo tiene Él. Que siendo santo entre los santos, sin embargo resulta tan atractivo para nosotros los pecadores. La carta a los hebreos describe de un modo tan elocuente esta paradoja del ser de Cristo. Porque dice, por una parte, Él es santo, irreprochable y separado del número de los pecadores. Y por otra parte dice, ese era el sumo sacerdote que nos convenía, cercano y compasivo. Ese es Cristo que a la vez nos supera con su infinita santidad, pero se nos acerca con su infinita misericordia. Ese es Cristo. Y por eso, aquella gran santa a la que le debo tanto después de la Santísima Virgen, una mujer doctora de la iglesia del siglo XIV llamada Santa Catalina de Siena, compara a Cristo ante todo con un puente. Porque la virtud del puente es precisamente ir desde una orilla hasta la otra. Y eso es Cristo. Desde la orilla de nuestra pequeñez, a donde Él llega por su misericordia, hasta la orilla de la majestad divina, a donde Él pertenece por su ser eterno. Ese es Cristo, Cristo puente. Así le llama Santa Catalina de Siena, Cristo puente. De modo que Cristo, aunque irradiaba esa pureza, aunque manifestaba esa santidad, y aunque se veía claramente de quién era profeta, también mostraba una calidez, una acogida, una bondad, que hizo posible que aquel leproso pensara, y no sólo pensara, sino que obrara de acuerdo con ese pensamiento, y se acercó a Jesús. ¿Qué habría en ese hombre, tantas veces rechazado? ¿Qué pensamientos cruzarían esa cabeza, sabiendo que Él conocía lo que decía Moisés, no te puedes acercar a nadie? Y sabiendo que la ley de Moisés era inspirada por Dios, sabiendo que Dios mismo le decía, no te acerques, este hombre, movido por el Dios, hecho hombre, se acerca a Jesús. Fue más fuerte, la fascinación, el amor, la acogida que mostraba Jesús, era más fuerte, más fuerte que incluso lo que dijera Moisés. Este hombre no entiende, cómo se puede comprender, la ley de Moisés y la ley de Cristo, sólo sabe que tiene que acercarse, a ese extraño profeta de Nazaret, a ese hombre que tiene una palabra, como nadie más la tiene en esta tierra. Eso fue lo que dijeron, los de la guardia del templo. Cuando en la época final de su vida, Jesús se fue a Jerusalén, y predicaba en el templo, los sumos sacerdotes sintieron que aquello era demasiado, era una afrenta a su propia autoridad, como dueños que ellos se creían del templo. Y a la sazón, estos sacerdotes tenían una especie de empleados, se llamaban la policía del templo, que estaban ahí para controlar los desórdenes, los motines, y cualquier tipo de inconveniencia, que quizás atrajera la atención de los romanos. No se nos olvide que los sumos sacerdotes vivían con perpetua paranoia. Vendrán los romanos y nos van a acabar este sitio. Por eso los sumos sacerdotes mandaron a los policías del templo, a que agarraran a Cristo, porque Cristo estaba reuniendo mucha gente en el templo de Jerusalén. Y llegaron los policías, esa escena no se puede borrar de mi mente. Llegaron los de la policía del templo, se acercaron y escucharon que estaba predicando. Y se pusieron a oírlo. Y les gustó tanto lo que decía Jesús, que de enemigos potenciales se convirtieron en amigos actuales. Y entonces volvieron donde los sumos sacerdotes, con las manos vacías, pero con los corazones llenos. Y les preguntan los sumos sacerdotes, ¿y por qué no lo trajeron? Y responden ellos, es que nadie ha hablado como este hombre habla. Ese es Cristo el predicador, ese es el divino maestro. Por algo San Juan lo llama palabra. En el principio existía la palabra, porque en él se expresa todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Así pues, volvemos a la escena del leproso. Este hombre no puede entender el problema exegetico, pero él sabe que tiene un problema en su corazón. Y el problema de su corazón no es la lepra, el problema de su corazón es el inmenso atractivo que tiene la palabra, la santidad del espíritu con el que habla el profeta de Nazaret. Y entonces se acerca el leproso, tímido y a la distancia, únicamente le suelta estas palabras en las que se resume el drama humano. Si quieres, puedes limpiarme. Hermanos míos, valoremos lo que significan esas palabras del leproso. Es una oración perfectísima. Contemos las palabras que tiene en la lengua castellana. Si quieres, puedes limpiarme. Cuatro palabras. Pero en esas cuatro palabras, está sintetizada una oración que sirve por igual a tu alma y a la mía. Especialmente a la mía, por el mal católico que fui durante tantísimos años. Especialmente para mí me sirve. Si quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Observa cómo en esa oración, está depositando su confianza en Jesús. Él tiene certeza de que Jesús puede. Él tiene certeza de que Jesús tiene poder. Y ahora escúchame lo que te voy a decir. Él tiene certeza de que el contagio de Jesús es más fuerte que el leproso. El contagio de la lepra. Primera vez en la historia en que no va a ser la lepra la que contagia la salud, sino que va a ser la salud la que contagia la lepra. La salud va a contagiar al lepra la que va a contagiar al sano. Esa es la escena que estamos presenciando. Con cuánta humildad, con cuánta fe, con qué absoluta confianza este leproso se acerca al profeta de Nazaret y le suelta esas palabras en las que está resumido todo su dolor, todo su drama, que no es solamente ni principalmente el dolor físico que también lo tiene y que es espantoso en la lepra. Es el dolor de no tener más una esposa porque la ley de Moisés es inflexible y la esposa no puede abrazar al esposo si el esposo está leproso. Es el no poder darle un beso a su hijo porque la ley de Moisés es inflexible y el leproso no puede besar al hijo, no puede tocarlo. Es el estar separado para siempre de los amigos. Es no poder ganar el pan con el trabajo de sus manos. Es verse reducido a la condición de escombro. Es verse reducido a la condición de mendigo. Un mendigo que tiene que decirle a los demás, ténganme asco pero ayúdenme. Esa es la condición del leproso. Y este leproso se acerca a Jesús y le hace esa súplica confiada. Si quieres, puedes limpiarme. No hay que imaginar solamente al leproso. No hay que imaginar solamente sus ojos. Cómo se clavarían esos ojos en los ojos de Cristo. O tal vez no en la mirada. Tal vez en las manos del Señor, según aquello que dice el Salmo. Como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava en las manos de su Señora. Así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. Quizás este leproso sintiéndose indigno de la mirada de Jesús apenas levantó sus ojos para ver esas manos en las que él sentía y presentía que estaba su salud escondida. Benditas y hermosas manos de Cristo llenas de salud. Que contraste en cambio en las manos del leproso ya deformes, incompletas, apestosas. Porque lamentablemente el efecto de la lepra también se combina con otras infecciones. A medida que la lepra se va comiendo los cartílagos y va destruyendo el tejido, también lo abre y lo hace susceptible de nuevas infecciones. Algunas de las cuales se convierten en verdadera gangrena. El olor de esas llagas, la deformidad de esos dedos, eso es todo lo que tiene para ofrecer este leproso. Que hermosas en cambio, que fuertes, que elocuentes en sí mismas las manos de Jesucristo. Y como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, así están los ojos de este leproso en las manos de Jesucristo. Si quieres, puedes limpiarme. Hay que ver a este hombre, hay que ver sus manos quizás escondidas entre los pliegues de la ropa. Con mucha frecuencia sucede que el que tiene una deformidad trata de esconderla. Quizás él sentía vergüenza de que se vieran los muñones ensangrentados e infectados de sus manos. Pero no solo lo miremos a él, no solo miremos a Jesucristo. Miremos la gente que está alrededor porque este milagro sucedió en público. La gente está en torno y ven al mismo tiempo el drama muy conocido en aquella época, el drama de un leproso, lo que significaba ser leproso. Yo les quiero decir hermanos, que el desprecio y la segregación que muchas personas tienen para con los enfermos de SIDA hoy, no alcanza a ser tan duro, tan inflexible, tan dramático, como lo que vivían los leprosos en la época de Jesús. Así que la gente que está ahí alrededor, contempla por un lado a ese leproso, con todo su drama, con toda su situación, con toda su angustia. Pero lo contemplan como quien ve un desastre inevitable. ¿Qué se puede esperar de un enfermo? Que ni siquiera puede ser acompañado, que ni siquiera puede ser curado, porque ¿quién puede curar a alguien al que no se debe tocar? La única mirada que la multitud le podía dar a ese hombre, era una mirada de dolor y una mirada sin ninguna esperanza. Y pero por otro lado, ven a Jesús, le han visto y le han escuchado. Por otra parte, han visto que este Cristo tiene poder en sus palabras. Han visto que con una sola palabra es capaz de expulsar al demonio. Han visto que este Cristo trae un mensaje nuevo, un mensaje que podemos llamar arrasador. Lo que Cristo trae es un diluvio, un diluvio de amor. Es un aludio de gracia, es una tormenta de regalos y de compasión divina. De modo que la gente se queda sin saber qué pensar o a quién mirar. Por un lado está todo el drama del hombre y por el otro lado está toda la oferta de Dios. El drama humano, tu drama y el mío hermano, es el drama del leproso. Porque ya explicábamos en una predicación pasada que la lepra es imagen de lo que el pecado hace en nosotros. Cómo nos carcome, cómo nos destruye y cómo nos separa del resto de la sociedad humana. Sí hermanos, sabemos y entendemos muy bien que ese leproso no está solo en su desgracia. Los que somos pecadores sabemos y entendemos que ese leproso tiene nombre propio. Se llama Nelson Melina. Sabemos que ese leproso soy yo. Y seguramente si tú conoces tu pecado tienes que decir, esa leprosa, ese leproso soy yo. La gente está en torno y mira esa escena. Ya les llama la atención. Ya les parece zona de riesgo que este hombre haya salido de ese lugar apartado donde seguramente tenía como única convivencia la compañía de otros leprosos. Sale ese hombre de ese lugar apartado y le dice a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Que es una manera de decirle, Cristo contágiame de tu salud. Y esa hermano, esa es la oración que yo quiero que tú hagas esta tarde. Esa es la oración que quiero para esta noche. Jesús contágiame de tu salud. Esa fue la oración que hizo el leproso. Jesús contágiame de tu salud. No quiero yo ensuciarte. No quiero yo dañarte. No quiero yo enfermarte. Quiero que tú me sanes. Quiero que tú me limpies. Quiero que tú me transformes. En otra escena del Evangelio, sabemos que un centurión le dice a Jesucristo las siguientes palabras. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y mi criado sanará. Estas palabras que merecieron un elogio de Cristo salieron de un centurión, el cual, el cual, tenía un criado muy enfermo. Pero puso tanta fe en Jesús que dijo, basta con que lo digas de palabra. Y en efecto, la palabra de Cristo es poderosa. Bien se mostró el poder de la palabra de Cristo, por ejemplo, en el milagro de la redilificación de Lázaro. Lo que hizo Cristo en aquella ocasión fue usar solamente su palabra, Lázaro, sal fuera. Y bastó la palabra de Jesús para que el milagro aconteciera. Pero en esta ocasión, tratándose de una situación grave, pero menos desesperada, porque no había muerte todavía aquí. El leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo, según cuenta el Evangelio, se acercó. A ver, ¿qué está pasando ahí? Se acercó. Eso no prohibía la ley de Moisés. Cristo se acercó a ese que había dado un paso. Ojo con eso. El leproso dio un paso y Cristo dio otro paso. Como el leproso soy yo, como el leproso quizás eres tú, tú tienes que dar un paso. Esto es lo mismo que la multiplicación de los panes. Cristo podría crear panes del aire o panes de las piedras. Pero Cristo quiso aceptar la donación de ese muchacho que le dio cinco panes y dos pesos. Parece que Dios se goza en eso, en que tú des un pasito. Con cinco panes no se pueden alimentar sin comer. Y sin embargo, Cristo aceptó los cinco panes. El leproso dio un paso y Cristo dio todos los demás pasos hasta acercarse a él. Y lo tocó. Y lo tocó. La ley de Moisés decía, eso no se puede hacer. Pero Cristo lo tocó. ¿Desobedeció Cristo la ley de Moisés? Técnicamente, no. ¿Por qué? Porque en una ley vale ante todo la intención del legislador. Y la intención del legislador en el caso de la ley de Moisés, ya lo hemos explicado. La intención del legislador es, no se puede tocar al leproso porque la lepra se le pasa al sana. La persona que tiene salud no puede tocar al que tiene lepra porque el contagio de la lepra existe, el contagio de la salud no existe. Pues eso era lo que decía la ley de Moisés, que el contagio de la salud no existe. Eso era lo que decía la ley de Moisés, pero con Cristo ha llegado la sanación. Por eso Cristo no desobedeció la ley de Moisés, la superó, la llevó a plenitud, se guió por la intención del legislador. La ley de Moisés prohibía que el sano tocara al leproso porque el contagio de la lepra presumía el legislador en ese momento a través de Moisés. El contagio de la lepra existe, el contagio de la salud no se conoce, pero ahora llegó Cristo y con Cristo llegó el contagio de la salud. Ese es Jesús de Nazaret, ese es Jesucristo, Jesucristo es el contagio de la salud. Y Jesucristo toma esa mano, la mano que había atraído la mirada del leproso, aquella mano de la que dijo el Salmo, como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. Cristo extiende su mano, toca al leproso y pronuncia una palabra, quiero. El leproso le había dicho, si quieres, puedes limpiarla. Jesús le responde, quiero. Y el quiero de Cristo, sana al leproso. Es el contagio de la salud. Siempre que se acercaban la lepra y la salud, perdía la salud. Siempre que se acercaban el pecado y la inocencia, perdía la inocencia. Siempre que se acercaban la enfermedad y la salud, perdía la salud hasta que la salud vino en la persona de Jesucristo. Que no solo es saludable y es saludable, sino que es saludífero. Cristo es nuestra salud y Cristo es saludable y Cristo es saludífero. Cristo da la salud. Y este Cristo es el que extiende su mano. Este Cristo es el que toca al leproso. Y dice esta palabra, quiero. Muchas veces, hermanos, y no exagero, creo que puedo hablar en términos de horas he meditado en esta escena. Porque me parece que describe muy bien la misión entera de Jesucristo. Y por eso muchas veces me he preguntado, ¿por qué Jesús, que podía curar simplemente hablando, porque quiso tocar? He encontrado por lo menos tres respuestas. Primera respuesta. Porque era necesario que ese leproso, habiendo sido curado, recuperara su plena dignidad y su plena humanidad. Estaba disminuido en su dignidad humana, porque se le privaba de la relación y concurso con otros seres humanos, incluyendo la esposa, los hijos, los amigos, el trabajo. Al tocarlo, Jesucristo, está readmitiéndolo al conjunto de la comunidad humana. Esa es una explicación. Segunda explicación. Al tocar al leproso, Jesucristo, está mostrando qué sucede cuando nosotros damos un paso hacia Dios. El leproso dio un paso para decir, si quieres, puedes limpiarme. Cristo dio todos los demás pasos hasta llegar donde él y tocarme. Si Cristo desde la distancia hubiera dicho simplemente, queda limpio, hubiera quedado sin significado el paso que el leproso dio. Pero si Cristo da 10, 15 o 20 pasos para tocar al leproso, habiendo dado al leproso solamente un paso, algo nos está enseñando. Nos está enseñando lo que dice el Salmo. Abre tu boca y yo la saciaré. Porque hay un Salmo que dice eso, abre tu boca y yo la saciaré. O sea, tienes que hacer algo, hombre. Por lo menos abre la boca. Imposible que seas tan flojo. Cierto, bien muerto de hambre, pero tan flojo, tan flojo que ni siquiera abre la boca. Hombre, abre la boca por lo menos. Por lo menos, por lo menos hay que abrir la boca. Da algo, hombre. Pon un poquito de tu parte. ¿Y qué es poner un poquito? Eso cambia de persona a persona. Pon un poquito de tu parte. Es, por ejemplo, acércate al confesionario. Haz una buena confesión, hombre. Haz algo de tu parte. ¿Te parece poco que Dios te perdone 30, 40, 50 años de porquerías? Dios va a hacer algo muy grande contigo, hombre. Que tú des un pasito. ¡Oh! ¡Un pasito, hombre! Porque es que hay gente que no quiere dar ningún pasito. Nada, no quieren hacer nada. Hay que dar un paso. Apocalipsis capítulo 3 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué sigue después? Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir. Hombre, por lo menos, por lo menos, hombre, abra esa puerta. En realidad, eso que le corresponde al ser humano y eso que está representado por ese pasito que dio el leproso, eso es abrirse a la confianza. Es abrir el corazón. Apedite, portas, redentorio. Así empezó su pontificado Juan Pablo II, que próximamente va a ser canonizado. ¿A quiénes de los que están aquí les alegra que sea canonizado Juan Pablo II? ¿Quién le da un aplauso a Juan Pablo II? Abrir las puertas al Redentor, dijo Cristo, dijo Juan Pablo II. Hay que hacer algo, hay que dar un pasito, hombre. Por ejemplo, esto de venir a un retiro, esto es dar un paso. Esto es lo que tú estás haciendo, así como el leproso dio un paso y dijo una oración, tú viniendo a este retiro, estás dando un paso y le estás diciendo a Jesús, bueno, yo ayúdame, ya yo estoy tratando de hacer algo, está bien, vale, es válido. Hay que dar un paso. Pero si el leproso hubiera dado ese paso y Jesús desde lejos le dice, tranquilo, todo bien, ningún problema, nada de estrés. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que el leproso quizás se cura, pero quedó sin significado el paso que había dado el leproso. En cambio, si el leproso dio un paso y Jesús dio 20, queda entendido que cada vez que uno de nosotros, pecadores, da un paso, Dios hace el resto. Esa es la segunda razón. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? No, esta gente está confundida, están agotados, están cansados, hay un agotamiento total. Padre Santi, la gente se agotó, se agotó la gente. La primera explicación es para qué? Readmitirlo a la comunidad humana. Es una manera de decirle, ya no estás solo, ya no estás en tu miseria, ya no estás en tu aislamiento. Segunda razón, para mostrar que el paso pequeño que nosotros damos nunca se pierde. Y la tercera razón, únicamente la van a entender los que tengan un corazón tierno. Porque hay gente que no tiene nada de ternura, el Papa Francisco es un hombre lleno de ternura. Pero hay gente que no tiene nada de ternura. Pero los que tengan ternura van a entender esta tercera explicación. ¿Tú te acuerdas que en el libro del Génesis se cuenta cómo Dios hizo al hombre? Y el lenguaje que se plantea, el lenguaje literario que se plantea es modeló del barro de la tierra. ¿Y qué es modelar? Es acariciar el barro hasta darle forma. Esa es la imagen que utiliza el libro del Génesis para mostrar la cercanía de la acción, el poder, el plan y el poder y la sabiduría de Dios en nosotros. Los dedos de Dios que acarician nuestro barro. Y eso significa, por ejemplo, que todo nuestro cuerpo ha sido tocado y bendecido por Dios. Y a mí esa imagen me fascina. Porque está indicando, entre otras cosas, la santidad del cuerpo humano. Todo mi cuerpo ha sido tocado por Dios. Razón de más para no dejarlo tocar de lo que no venga de Dios. Todo mi cuerpo ha sido tocado por Dios. Yo he sido modelado por Dios. La mujer debe decir, yo he sido modelada por Dios. Según eso, cuando Jesús con ese sencillo gesto toca, al leproso, le está dando un nuevo Génesis. Te estoy haciendo de nuevo. Porque en el Génesis, además, se dice que Dios, con su palabra, creó las cosas. Y Cristo, en el pasaje del leproso, habla, dice la palabra, quiero, y además acaricia la realidad corporal del leproso. Por consiguiente, lo que tenemos en la escena del leproso, es un nuevo Génesis, es un nuevo comienzo. Lo que le está dando Cristo al leproso, es un nuevo comienzo. ¿A ti no te parece bello que Dios te dé un nuevo comienzo? Ese es el propósito de este retiro que hemos tenido, y que vamos concluyendo. En unos minutos tendremos la Santa Misa, punto cumbre, de todo cuando hemos dicho y hecho. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Cristo está repitiendo el Génesis. Ahí está el leproso. Al tocarlo, por supuesto es un instante en que lo toca, pero es lo suficientemente elocuente para que se sepa que el mismo Dios que en una época me hizo, ahora me puede rehacer. El mismo Dios que en una época me construyó, ahora me puede reconstruir. El mismo Dios que diseñó mi vida, es el mismo Dios que puede volverme a su plano original. Esas son las tres explicaciones que yo conozco de ese hermoso gesto, cuando Cristo toca al leproso. La escena termina con que el leproso se vuelve discípulo de Cristo. Muchas veces sucedió así. También cuando curó al ciego de Jericó, luego el ciego iba muy feliz detrás de Cristo, acompañándolo. Lo normal, lo que tiene que seguir después de una sanación, es el discipulado. Por eso es muy importante integrarse a una comunidad. Un retiro como estos, no puede quedar en que la gente diga, si me gustó, o no me gustó, o me gustó un poquito. No. Esto no puede quedar en el gusto. Por eso hemos estado ofreciendo un material, para que esto se prolongue. Esos CDs, esos DVDs, son para eso. Yo no quiero que este retiro sea simplemente, como esas tormentas tropicales que llegan y se van. Y sin embargo yo soy consciente, que como predicador itinerante, me toca llegar y me toca irme. La semana entrante tendré que estar en otro lugar, si Dios permite, estar en la ciudad de Cali, en un congreso arquidiocesano de laitos. Y la siguiente semana, si Dios permite, tengo que estar en Valladolid, en España, en un encuentro de blogueros, de distintas partes del mundo. Y la siguiente semana, si Dios permite, tendré que estar en Madrid, en otro encuentro. Y la siguiente semana, si Dios permite, tendré que estar en Lima, en un encuentro de estudiantes y de jóvenes. Esto les digo, sobre todo para pedirles oración. Porque ustedes se dan cuenta, que yo necesito que ustedes me ayuden, y que ayuden a todos los sacerdotes y misioneros. Ayuden por favor con las oraciones. Que los sostiene a uno, la misericordia de Dios, y las oraciones de ustedes. Pero además les cuento esto, para que ustedes sepan una cosa. Los retiros que ustedes hacen, conmigo o con quien sea, no pueden quedar simplemente, como tormentas tropicales, que llegan y se van. Esto hay que darle continuidad. Hemos sido sanados, para ayudar a sanar a otros. Hemos sido contagiados, para ahora contagiar, de la alegría del Evangelio, del amor de Cristo, de la esperanza, que palpita en el corazón, de nuestro Salvador. De esa esperanza, tenemos que contagiar a este mundo, que se debate, entre la tristeza y la ira. De aquí mis hermanos, tenemos que salir, con la absoluta convicción, de que hay un Dios, que no se aparta de nosotros. Y que ese Dios, siempre cercano, es el Dios, que nos dice, abre tu boca, y yo la saciaré. Y nosotros, vamos a abrir nuestra boca, y le vamos a pedir, que nos siga alimentando, para también nosotros, cumplir lo que nos dijo, en el capítulo sexto, de San Juan. antes del milagro, de la multiplicación, de los panes, aparece este breve diálogo, ¿con qué vamos a alimentar, a toda esta gente? despídelos, para que vayan, y compren algo, dicen los discípulos, y Jesús responde, denles, ustedes, de comer. Esos somos nosotros, nosotros, que hemos recibido amor, tenemos que darle amor, a este mundo, que padece, bajo las cadenas, del pecado, que está confundido, por tantas doctrinas, extrañas, por tantas sectas, la gente anda, de grupo en grupo, de secta en secta, la gente anda, practicando, todo tipo de rituales, ¿será que el yoga, me sirve? ¿será que el reiki, me sirve? ¿será que el ichi, me sirve, o me sirve el ping pong? La gente anda, desorientada, buscando en una, y en otra parte, y no le ven problema a nada, que me lean el horóscopo, bueno, el horóscopo, que van a leer, la palma de la mano, bueno, y lean el pie, de una vez, que van a leer, la hoja de té, bueno, o el café instantáneo, lo que sea, y esa es la gente, confundidos, en su mente, tristes, en su alma, indignados, en su corazón, esa es buena parte, de la sociedad, en la que ustedes y yo, vivimos, ciertamente, hay oasis de paz, y hay oasis de alegría, y hay familias muy bellas, pero la mayor parte, de la gente, no conoce a Dios, y la mayor parte, de la gente, vive como aquel deproso, es decir, recomiéndose, y al mismo tiempo, aislándose, por eso necesitamos, que venga el poder del Señor, y que nosotros, habiendo sido sanados, seamos instrumentos, de sanación para otros, llévate, el contagio de la salud, que hermoso, que tú salgas de este retiro, y la gente, te vea tan distinto, que empiecen a preguntar, Doña Tremebunda, ¿qué se hizo usted? ¿Por qué usted vuelve, de este fin de semana, con esa alegría, en su rostro? Y tú puedas responder, es que me he contagiado, de Jesús, es que ahora estoy contagiado, contagiada, de su alegría, y usted, señor Hipoplasio, ¿qué le ha sucedido? ¿Por qué se le ve, tan alegre? ¿Por qué ella no maldice? ¿Por qué ahora, tiene tanta paciencia? ¿Por qué nos muestra, tanta comprensión? Usted era un déspota, usted era un tirano, con usted no se podía hablar, y ahora mire, con cuanta confianza, podemos conversar, ¿qué le ha sucedido, señor Hipoplasio? me he contagiado, de Jesús, el gozo, del Señor, ha llegado a mi vida, y ya no lo cambio, por nada, ahora que conozco, el gozo de Dios, ya no lo cambio, por ningún visto, el gozo, que me pueda dar, una botella, el gozo, que me pueda dar, un casino, el gozo, que pueda dar, un prostíbulo, el gozo, que pueda dar, la pornografía, me parecen ahora, juegos asquerosos, de niños, que no saben, de quien son mis hijos, no me interesa eso, no es que tengo, que hacer un esfuerzo, para no recaer, no, es que no me interesa, es que el Señor, ha reventado, mis cadenas, me lo ha reventado, mis cadenas, yo no quiero, volver a eso, yo no quiero, volver a eso, yo no quiero, volver a esa vida, del pasado, yo no quiero, volver a eso, pero acuérdate, esto no puede ser, una tormenta tropical, entonces tienes que pensar, a que grupo, me voy a integrar, a que comunidad, me voy a integrar, porque si no te integras, a una comunidad, la carta, los hebreos, te advierte, lo que va a pasar, la marea del mundo, otra vez te atrae, dice el libro, de los proverbios, me perdonan, es una expresión muy fea, pero hay que decirla, vuelve el perro, a su vómito, así que hermanos, de aquí tenemos, que salir con un propósito, claro, de formar comunidades, de fe, integrarnos, a los grupos, de nuestras parroquias, especialmente aquí, ayudar, apoyar, acuérdate lo que dijimos, esa frase que apuntó Steven, cuando todavía estaba escribiendo, pero yo no sé, si sigue escribiendo ahí, creo que no, ya él guardó todo, porque ya él dijo, ya lo que iba a escribir, yo ya lo escribí, y la frase dice, si no estamos contagiando, a otros con el bien, ellos nos están contagiando, los hermanos, si no estás contagiando, de esperanza al mundo, el mundo te está contagiando, de desesperanza, si no estás contagiando, de castidad a tu novio, tu novio te está contagiando, de impureza, así de sencillo, si no estás contagiando, claro, si no estás contagiando, de alegría, a los deprimidos, los deprimidos, te contagian, Jesucristo, esto es una guerra, mis hermanos, y esta guerra, solo se gana, pronunciando, y viviendo, el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, según lo testifican, los apóstoles, y lo enseña, su Santa Iglesia.